El objetivo de esta gira técnica tiene que ver con la aplicación directa de qué clases de todas las clases porque porque la clase que viene que vamos a ver enfermedades van a tener que recordar esto pero a su vez suelo que lo vieron con germán babeles tiene que ver con algo que me preguntaba emi que lo vamos a tratar muy por encima o idio lo tengo que tratar ahora y fisiología ya lo vieron entonces vamos a tratar de englobar todo y la clase que viene de vuelta tenemos un examen pero esta vez envío el link correctamente este no le va a doler a silvana porque no tiene racinos yo sé que a todos los productores les duele un montón romper cuando hay un racino respecto a la superior que vimos anteriormente cómo es el vigor de este brote es mejor ahora es tan bueno como el vigor de la flame sigue siendo bajo entonces qué nos está dando qué información nos está dando este crecimiento fíjense cómo es el crecimiento del ápice está en activo crecimiento pero es un crecimiento acelerado como me doy cuenta de que no es un crecimiento acelerado está muy cerca primero el entrenudo es corto y el ápice está muy cerca de la última hoja expandida si bien la última en la última hoja expandida está por debajo del ápice es tan cerca entonces se está deteniendo el crecimiento y en este caso hay que ver qué es lo que está pasando si es un tema de riego puede ser que haya falta a este caso cuánto lo ha regado bueno puede ser que le esté empezando a faltar agua entonces está empezando a frenar crecimiento silvana le pone un poco de agua y va a volver a acelerar el crecimiento este brote este brote con 20 centímetros es suficiente para tener un sistema fotosintético adecuado para sostener una flor de una floración no cuál sería el ideal que ustedes tienen que tener en la cabeza para llegar a la floración con un brote que tenga suficiente equilibrio entre hojas productoras de azúcar y el resto que supongamos en la floración la mitad no va a ser fotosintéticamente activa más o menos lo que pasa acá la mitad no es fotosintéticamente activa y la otra mitad es fotosintéticamente activa porque porque llega al 50% de expansión floral en floración debe ocurrir eso la mitad de un brote debe ser fotosintéticamente activo pero qué cantidad de hojas debo tener de 8 a 16 hojas por racimo en ese caso acá tengo las 8 hojas no entonces que necesito mayor crecimiento como obtengo ese mayor crecimiento con brotes que por lo menos llegan a 60 90 centímetros a la floración estos son valores de referencia estos valores de referencia están publicados en muchísimos estudios que uno ya tiene en la cabeza por por ejercicio y práctica de la vitivinicultura entonces si el vigor ahora no lo ayudamos un poco va a llegar a una buena floración va a llegar corto muy corto entonces tengo que incentivar el crecimiento entonces qué formas tengo de incentivar agronómicamente el crecimiento de esta planta riego y fertilización